Amigos, el Ministerio de Educación anuncia sanciones para docentes y estudiantes que participen en las marchas que se llevarán a cabo mañana en Quito. La jornada educativa se desarrollará con normalidad y se adoptarán las medidas necesarias para evitar que grupos políticos inciten a los jóvenes a salir a las calles. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, anunció que este 17 de septiembre las actividades educativas se desarrollarán con normalidad. El funcionario denunció además que algunos integrantes del Movimiento Popular Democrático aparentemente estuvieron incitando a los estudiantes para que se sumen a la marcha en contra del gobierno. A que quemen llantas, es decir, a que provoquen actos de vandalismo. Una supuesta alza en el costo del pasaje de transporte urbano sería la excusa que están utilizando ciertos activistas políticos para que los estudiantes salgan a las calles. Y yo estoy en este momento enviando una invitación al alcalde de Quito para que el día lunes se defina de una vez por todas que el municipio subsidie el transporte de los estudiantes. Han pasado tres años desde que el estudiante del colegio Mejía, Edison Cosíos, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro durante una manifestación. Su madre hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que situaciones como esta se repitan. Que siempre se acuerden que hay un estudiante que está postrado en una cama a cuestión de todo este tipo de cosas que ha pasado. Los representantes de algunas universidades del país dieron a conocer su postura en torno al tema. No plegar a la marcha del 17 que están haciendo algunos sectores sociales en oposición al gobierno. Entre tanto quienes respaldan las políticas del gobierno ratificaron que se concentrarán en la Plaza Grande a partir de las 15 horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión.